Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Estamos en esta rueda de prensa para presentar 8 Cultura y Mujer otro año más, que se viene haciendo desde el año 2017, como bien sabéis. Solo voy a hacer una pequeña explicación. La organización parte desde la Casa de la Cultura, la sede universitaria, la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Igualdad. Las financiaciones por parte del Ayuntamiento de Villena, del Circuito Cultural Valenciano, del Instituto Valenciano de Cultura, la Universidad de Alicante, como ya he dicho, y la Diputación Provincial de Alicante. ¿Qué es, esto como bien ya sabéis, qué es 8 Cultura y Mujer? Pues es dar visibilidad a las mujeres que hacen la cultura. Que se ponga de manifiesto la manera permanente que tienen las mujeres, que a veces no es visible, de formar parte y de crear y generar la propia cultura. Dando a conocer tanto de fuera como, en la medida de lo posible, siempre que hay, pues, las creadoras que son o bien nacidas, educadas o residentes en Villena. ¿Esto qué hace? Pues dar visibilidad, que se reconozca, que se vea el trabajo que siempre se ha hecho, pero no se ha reconocido. Y es una labor fundamental, puesto que somos parte de ella. Y, nada, es un evento que… Es una propuesta que se lleva haciendo varios años, que resulta con una… o sea, que tiene una muy buena acogida por parte de la ciudadanía. Y, nada, por último, decir que la programación abarca desde el mes de diciembre del 2019 al julio del 2020. Y ahora doy paso a mi compañera Alba Lacerna para que os cuente un poco más detalle. Gracias. Hola, buenos días. Pues, nada, yo creo que la actuación, el proyecto 8 Cultura y Mujer, creo que es como un ejemplo, ¿no?, de cómo la perspectiva de género se puede incluir en todos los demás departamentos, departamento de Cultura, sede universitaria, y yo creo que es un buen ejemplo de esa transversalidad. El segundo plan municipal de Igualdad de Villena 2018-2022, el plan FID, en su eje 4, en el área de Cultura, presenta como uno de los objetivos a alcanzar el de sensibilizar y empoderar a la ciudadanía a través de la oferta cultural y de ocio, potenciando la participación equilibrada e igualitaria de todas las diversidades. Para cumplir este objetivo se plantearon 18 acciones. Una de ellas es la de mantener el ciclo 8 Cultura y Mujer, que además implica el cumplimiento de otras acciones de esta área, como son favorecer el acceso gratuito a actividades culturales y el de fomentar aquellas actividades que visibilizan la aportación de las mujeres a diferentes disciplinas. Este objetivo está teniendo un alto grado de cumplimiento, ya que además de esta programación mensual, tenemos diferentes espectáculos dentro de la programación también del Teatro Chapí, que llevan el sello FID, otorgado por el Consejo por la Igualdad de Género y otras actividades programadas por la Concejalía de Igualdad, que tienen la finalidad de promover valores no sexistas e igualitarios a través de la cultura. La valoración de las ediciones anteriores del ciclo 8 Cultura y Mujer es muy positiva. Hay una diversidad de disciplinas artísticas y ha tenido muy buena acogida por el público de Villena. Entonces, bueno, hoy estamos muy encantadas y encantados de presentar esta programación para el siguiente curso. Entonces, le voy a dar paso primero a María Ángeles, de la sede universitaria. Bueno, hola, buenos días. Este proyecto 8 Cultura y Mujer creo que es un proyecto que suma. Son muchas, con dos concejalías y universitaria Casa de la Cultura que nos juntamos todos para realizar, desde el año 2017 que venimos realizándolo, un proyecto que es para todos los públicos. Aquí tiene cabida todo el mundo, solo que el objetivo de este proyecto es la visibilización de la mujer y la cultura que durante mucho tiempo ha estado invisibilizada. Entonces, Nacen en 2017, nace como un proyecto en el que ponemos mucho cariño y mucha ilusión lanzamos este proyecto, como he comentado, sumando todas las concejalías y tuvo una acogida espectacular por parte de toda la ciudadanía, que eso es lo importante, poder llegar a todo el mundo. No es un proyecto de mujeres para mujeres, es un proyecto de todos para todos. Entonces, desde la Universidad de Alicante, que seguimos estas políticas de inclusión de la mujer y de la visibilización de ella, para llegar a tener en nuestra sociedad un concepto igualitario, no una mujer que quiera ser como un hombre, sino una sociedad que sea igualmente y que se miren cara a cara, face to face, como se diría ahora a los jóvenes. Este proyecto es un proyecto ambicioso realmente, para una ciudad como Villena realmente es ambicioso y por eso trabajamos mucho para que esto pueda funcionar. En realidad este proyecto comenzó en diciembre, terminará en julio y luego volverá a comenzar el año que viene, o sea, comenzó en septiembre, perdón, con algunas actividades que ya entraban dentro de este proyecto, pero en ese momento no teníamos toda la programación cerrada para poder hacer una rueda de prensa y decir, este es el proyecto, es un proyecto con mucha entidad, es un proyecto muy potente y creemos que era importante que cuando ya todo estuviera cerrado darlo a conocer de la manera que lo estamos haciendo en estos momentos. Ahora le voy a pasar la palabra a Pepe Ayelo, que él nos va a comentar todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer hasta el mes de julio del 2020, que en el mes de julio del 2020 este proyecto estará encuadrado también en otra de las actividades importantes que realizamos también todos juntos, desde las diferentes concejalías, Casa de Cultura y Sede Universitaria. Si es que estamos todos muy contentos de que esto pueda funcionar, haya funcionado y sigamos hacia adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bien, como se ha dicho, el proyecto comenzó en septiembre con el monólogo de Alicia Don Murillo, una grieta en mi destino, y continuó con las tres propuestas que la artista plástica Concha Arroz realizó entre los meses de octubre y noviembre. No fue posible, como bien ha dicho la directora de la sede universitaria, presentarlo en su conjunto porque, como veréis a continuación, pues había actividades que todavía no teníamos claro que pudieran estar dentro y no nos atrevíamos a presentarlo completamente hasta que no estuviera completamente cerrado. Bien, empezamos ya, empieza el 8 de diciembre, en la ermita San Antón, con un concierto de música clásica, con el dúo El Tico y el programa que presentan se llama Descatalogadas. Descatalogadas tiene que ver con el repertorio compositivo e interpretativo de mujeres que no están en los catálogos de los conciertos de música clásica. No es la primera vez que ponemos el acento en el que si hay una música o un estilo musical que más ha discriminado a la mujer ha sido precisamente el de la música clásica, porque la nómina es de grandes compositores que la industria musical de los siglos, de los siglos, de los siglos, ha ido tapando. Sin embargo, lo que hace Carolina Santiago, que es una pianista residente en Barcelona, lo que hace es recuperar ese catálogo y ponerlo en un concierto. Carolina, por cierto, es yeclana y ha sido educada musicalmente en el Conservatorio de Villena, aunque ahora ya es música profesional. El día 10 de enero, creo que es uno de los platos fuertes que tiene el ciclo, es Carmen París. Carmen París es la mujer, es aragonesa, a la que se le conoce por la renovación de la Jota. Es decir, tomando como base el folclore tradicional, lo que hace es un espectáculo divertidísimo, saca a colación el machismo que hay dentro de las letras de las Jotas, denuncia eso, pero sin embargo defiende que un pueblo también es su herencia y que la música, el gracejo, la diversión que tiene en sí el folclore agonés debe permanecer lo que hace. Y por eso yo creo que es una de las mujeres que pasará a la historia de la música en nuestro país, es que tomando el folclore de su región, pues lo hace contemporáneo y nos lo trae en la actualidad. El 7 de febrero tendremos a una de las grandes del clon español. Y también planteando quizá lo mismo que hacen muchas de las mujeres que en este momento crean cultura. Y es reivindicando voces calladas. En este caso estamos hablando de Pepa Plana y el espectáculo se llama Voces que no veis. Es un espectáculo de clown, de payasos para adultos. Lo que hace Pepa Plana en Voces que no veis es sacar a la luz, poner encima del escenario la labor de numerosas payasas que han escrito la historia del circo y que como en el caso de la música clásica pues han sido tapadas. Pepa Plana es una mujer de una dilatada carrera como clown. Hay que decir que por ejemplo ha trabajado en el circo del sol, se la disputan en montones de escenarios del mundo y sin embargo desde hace algunos años tomó como misión el que ella, su misión en la vida como clown y como payasa era descubrir la labor de estas mujeres y que no se hable de payasos sino que se hable de payasos y de payasas. Bien, en el mes de marzo nos salimos de la semana del día de la mujer que tendrá muchísimos actos y nos vamos al 15 de marzo. Al 15 de marzo ofrecemos una obra de teatro infantil, domingo por la tarde, que se llama Gretel y Hansel. Como se puede interpretar ya por el título de la obra, pues si se cuenta la historia al revés, lo que se trata de reivindicar también que no fue Hansel precisamente el que lo sacó a él y a su hermana de la tolladera. El papel que tiene Gretel, de alguna manera lo que hace es un subteatre que se caracteriza, es una compañía catalana también, se caracteriza por defender el papel de las mujeres, de las niñas en el mundo de la cultura. Habría que recordar, por ejemplo, la niña que vivía en una caja de zapatos que representamos aquí hace dos años, pues el papel de las niñas en el mundo de la cultura y en el mundo del teatro. Y llegamos al 8 de abril a una de las propuestas más arriesgadas de cuantas presenta el ciclo. Estamos hablando de Yo Pública. Yo Pública lo representa a una mujer, bueno, o sea, en realidad lo dirige y lo protagoniza a una artista de circo adicantina, Julia Martínez, la compañía se llama Arritmados, y en Villena presentó hace, sin arco de mal, tres o cuatro años, su primer espectáculo. Yo Pública es un espectáculo atrevido, arriesgado, reivindica el papel de la mujer en el circo y reivindica el papel de la mujer en la sociedad. Es un espectáculo exclusivamente para adultos, que a ninguna madre y a ningún padre se le ocurre atraer a sus hijos, a sus hijas, porque el espectáculo, insisto, que es para hijos y para hijas, para adultos, perdón. Es porque cuando hablamos de circo no nos confundamos. En este caso es circo para adultos y ya digo, por su comprensión, por el desarrollo, por la denuncia que plantea, Yo Pública es un espectáculo especial, arriesgado y sobre todo para adultos. Bien, y a partir del 8 de mayo hasta que acaba el ciclo, veréis que pone sin determinar los lugares. Es porque estos tres últimos espectáculos, que son los que más ha costado de cerrar, todavía no tenemos decidido por sus características dónde se van a desarrollar. Nosotros en la lista de espacios ya damos pista que, igual, puede ser en el Espacio Joven, puede ser en el Partido de la Tercia, depende. El 8 de mayo viene la Bullanga. La Bullanga es la compañía valenciana del teatro participativo más importante. Su último espectáculo, El Candidato, es un espectáculo en el que, por poner un ejemplo, el público se divide entre gente derecha y de izquierda y se tiene que dejar convencer por los actores que están en un debate electoral. Pues en el caso de Juego de Niñas, también, por eso no hemos puesto el espacio, porque andamos buscando, nos gustaría que fuera el espacio Joven. Lo que hace la Bullanga con el público es sentarlos en un aula y hacerles sentir el bullying, la discriminación y todas estas cosas que pasan en las aulas. Especialmente contra las niñas. Será el 8 de mayo y el 5 de junio tenemos, quizá, yo no diría a todas, le hemos puesto mucho cariño, pero a esta propuesta yo creo que un poco más, por tratarse de quién se trata. Vamos a tener por primera vez en un escenario, con un espectáculo completo, a Sandra Ejido y a Carla Cervantes. Sandra Ejido, yo creo que todo el mundo sabe quién es, es villanera, profesora de fama bailar, coreógrafa, autodidacta, ha desarrollado su carrera profesional en todo el mundo y ya era hora que la tuviéramos aquí, más en un ciclo de cultura de las mujeres. Viene a presentar su espectáculo con Carla Cervantes, que su compañera en fama bailar y en todos los espectáculos que desarrolla últimamente y creo que va a ser, como he dicho, uno también de lo grande. Y el 8 de julio, como bien ha dicho María Ángeles de la Asera Universitaria, aquí cruzamos dos proyectos y presentaremos dentro ya del Festival Bowie, pero con el sello 8 Cultura Mujer, pues el primer y último disco de Sufrida Kahlo. Sufrida Kahlo, yo recomiendo que miréis en internet algunas de las canciones que tiene, es una mujer que se parece enormemente a Frida Kahlo y que además quiere defender el papel de la mujer en la cultura y la mujer en el arte, como hizo la pintora mexicana. Presenta su último disco, y primero también, que se llama Canciones alegres para suicidas y quiero destacar que este disco está producido en una buena parte por nuestro querido Juan Jorge, que es un músico de aquí, de Ingreso Cadáver, que hace unos días presentábamos su disco. Y que ha trabajado con este disco de Sufrida Kahlo y que vamos a poder presentar casi en exclusiva en Villena. Con esto cerraríamos el ciclo por esta parte y desde aquí, aunque sé que la lista es larga, no os preocupéis, queremos recordar de manera permanente todo lo que tiene, pero pedir desde luego la participación, porque estas actividades no son actividades de consumo sin más, sino que invitan a la reflexión y que creo que es importante.